Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Alita Y señores, en el día de hoy les tengo un video que quiero tocar las fibras de ustedes Quiero que les llegue al corazón bien profundo, la verdad Vamos a tener un videito que va a tener un poco de ton Va a ser de la realidad, ¿no? De Juano y de La Habana y todo eso Pero lo quiero hacer de una manera diferente Como les dije, quiero tocar el corazón de la gente en este video Así que si quieres saber qué es lo que se viene aquí hoy en este canal Mi vida, suscríbete por favor Recuerda poner la campanita que se encuentra al botón de suscribirte Dale like, comenta y comparte Y vamos a comenzar Señores, miren, yo estoy muy orgullosa de ser cubana orgullosa de mis raíces, de mis tradiciones Y ahora mismo acaba de pasar una mujer con unas habitas de pan Y mi hermana, tomen cosas de ahí Ay Dios mío, espérate Vamos a ver Miren, yo estoy muy orgullosa de ser cubana De mis raíces, de mis tradiciones Pero, o sea, les da mucha lástima ver como el país en donde naciste, te criaste Y vives actualmente Cada día tiene más La más fragmentada Y que los pasos que damos no son pasos para adelante Son pasos para atrás Y entonces, pero bueno Yo declaro, señores, que mi país Cada día dará pasos hacia adelante Y que va a ser una Cuba, señores Como la saben Una Cuba como la saben Por esa es la que tenemos que luchar Bueno, miren, ahora mismo estamos en la calle Industria Como ustedes pueden ver Yo sé, señores, que las calles de La Habana Pues, muy limpias No lo son Tuvimos que parar un momento y digo Porque aquí tenemos un amiguito con una motica eléctrica Que tenía la puesta música Y mi amor, en envidia no puede salir la música ¿Tú comprendes? Señores, es que estar en La Habana Es transportarte a otro momento histórico Y eso es algo que se repite mucho Con ustedes que me lo dicen Y algo que me sorprendió mucho De uno de ustedes Vamos a caminar Porque, miren Estamos ahora mismo Entre Industria y San Miguel Entonces, un suscriptor me dijo Que venir a Cuba Lo afectó psicológicamente Y yo me quedé así Y yo dije Coño, tan fuerte así estamos Porque, ¿qué pasa? En Cuba tú normalizas muchas cosas Que, la verdad, no son normales Entonces, esto es un poco complicado Y, evidentemente, al tú Venir de otro país donde las cosas son totalmente diferentes Debe ser un algo complicado de procesar Pero eso les tengo que decir Que me llamó mucho, mucho la atención Mira, vamos a preguntarle ¿Cuánto está el aguacate? ¿El aguacate cuánto lo tienes? ¿A cuánto lo tienes el aguacate? 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 Está a buen precio, ¿verdad? Sí, está a buen precio Bueno, no, son para no Bueno, lo que me lo dejo a la gente Como una pinta me quedaba Elegimos este Sí, andamos en muchas cosas Elegimos este y tal No, no, no Bueno, ¿tú quieres plata? No No, estamos bien con el aguacate Esta es la calle Neltuno Estamos entre Neltuno e Industria ¿Sabes? ¿A más de 200? A 200 Ok, gracias Bueno, nos encontramos ahora mismo con la sensación de verano en Cuba Mi amor, tomates a 200 pesos a la libra, no te lo pierdas O sea, yo no entiendo qué es lo que pasa Que ahora, como que el 200, el número 200 es el número favorito de la gente en la calle Porque los otros días me encontré una pizza en 200 pesos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tú estás loco? ¿Te quemaste? ¿Se te fundió el cerebro? ¿Qué fue lo que te sucedió? Porque esto no es normal Eso no es normal De verdad que sí Y ahora tomate en 200 pesos Me imagino que es porque como no estamos en temporada Entonces por eso Porque para los que no saben En Cuba no es que tengamos de una, un ejemplo, papa todo el año No, es una temporada de papa Que creo que en otros países es todo el año Lo puedes encontrar en los supermercados Es una lástima lo que está sucediendo en Cuba En mi país Nos estamos olvidando de lo bueno Y cada vez lo malo se está apoderando más y más Bueno, enseñarles que esta es la calle Ánimas Como pueden ver, miren ¿Ven? Y por allá hay una casa de renta Eso ahí es una casa de renta Y por esta calle sales a lo que es el paseo del Prado Vamos a ponerlo para aquí Para que ustedes lo puedan ver mejor Miren, este es el saborizante ese Saborizante de naranja Bueno, habrá que probarlo Y se acuerdan que vimos una mujer que pasando con las croquetas Pues nos vamos a poner a hacer la cola para las croquetas Nosotros también Dicen ellos que si son de camarones Pero no creo No creo, la verdad Las croquetas tienen un precio de 65 pesos Y ya se ve Vamos a ver cuando nos lo vengan a nosotros Así se ven Dicen que croquetas de camarones Vamos a ver aquí bien Bueno, dice ahí Croquetas de camarón Y fecha de vencimiento El 9 del 10 del 2022 Así que se vencen el mes que viene No, pero esto olvídate que se comen antes de que vencen el mes Miren, así se ven Vamos a ver qué tal En la casa la probaremos Y les tengo una pregunta ¿Qué pasa cuando los sueños se quedan en el olvido Y el futuro cada vez se hace más incierto Y los días pasan, pasan y pasan Y la frase más cerca y real que puedas tener en tu vida es Con los pies en la tierra Pero con la mirada en el cielo ¿Ustedes son los dueños? Sí ¿En cuánto lo estás vendiendo? A 12 ¿De qué año es? 59 De 59 Mira, tienen este carro Lo están vendiendo por 14 mil Evidentemente dólares Como pueden ver, de año 59 De año 59 Y miren Aquí se vende ese negocio Dice que los negocios por algo más pequeño Ok ¿Cómo fue? ¿Qué dijo? Mecánica de Mercedes completo Sí ¿Tiene pieza auténtica? ¿Eh? ¿Pieza auténtica? Sí, sí, no Eso es... Ahí no hay... No hay reemplazo Wow Bueno Gracias Señores Encontramos este lugar Porque a ver Vamos a aclarar Estábamos en busca de las banderas Para hacer una toma Y eso para el video Pero la bandera hoy la desaparecieron aquí Y encontramos este lugar de dulce Mira este dulce aquí Que cosa más rica Vamos a ver Vamos a ver si vienen Y así probamos Y le ponemos sabón Rico esto Ay Dios mío Mira esto Por Dios Prepárate Por precio Miren aquí Ay Dios mío Qué rico se ve El precio De las cosas Un Eclea 90 pesos Una trufa 80 Una tarta de limón 190 Bueno Hay aquí Pastel de guayaba 80 Pastel de piño 80 Ay pero Dios Qué cosa Mira Case Bueno Los cakes Desde nada Chocolate 3.300 Señores Que todo está carísimo Todo 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 está carísimo Ay Qué precio tendrá eso Mira Bueno Pedimos una Esta Que es una Tarta de limón Que vale 190 pesos Está carita Pero bueno Después les explico Un poco Sobre ese tema Vamos a ver Vamos a salir Oye Está caro Pero me voy a entrar Tarta de limón Esa es una Tarta de limón Vamos a ver Este lugar Se llama La habanera de aguacate Está aquí En aguacate Porque la calle Se llama aguacate Y Esto te lo viene Incluido Me costó 190 pesos Le dije Que me lo dividieran A ver si me lo pudiera Divirlo a mitad Me dijo Así muy amablemente Y me dio Se la servillera Así que Me está gustando El trato Es caro Pero bueno Cuba Los huevos Están caros El azúcar Está caro La harina Ahora Eso es el nuevo tema La harina Y pues La cajita Y todo esto Hay que pagarlo De alguna manera ¿No? ¿Verdad? ¿Tara? ¿Cómo se ve? ¿Les gusta? Vamos a probarlo Y esta es de limón No se ve Se ve suculenta Vamos a probarlo Vamos a probarlo Señores Está riquísima De verdad El limón Es aquí Ya Como diremos En Cuba Final Final Ya contigo Está riquísimo Tienes que venir aquí De verdad Aquí Es donde está La bandera cubana Ven Aquí es donde siempre Yo siempre Vengo a traer Los suscriptores Y eso El drink Que es la bandera cubana Grandísima Hermosa Y está aquí El frente Miren Así que No tienen pérdida Tienen que venir aquí Y probarlo De verdad que sí Miren Esto nunca se los había enseñado Pero bueno Ya que estar aquí Se los enseño Lo que están viendo Ahora mismo Es la Escuela Nacional De Ballet Y por la mañana Y por la mañana Señores Cada vez que yo vengo aquí Bueno Tengo que pasar por aquí Para ir para la universidad Y coger la guagua El peón Hace una parada aquí Y siempre por las mañanas Ves todo este parque Lleno de muchachitas Bueno Que estudian aquí Así de Ballet Así es la escuela Señores Que ya nos podemos sentar aquí Antes no nos pudimos sentar Ay que maravilla esto Mira este Capitolio Que maravilla Ay mi madre Yo nunca me he sentado aquí Me parece Me parece que nunca Señores Mira Hace rato Yo no me he sentado aquí Miren Enseña 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 Graba esto Producción Producción Mira Estamos sentados En el Capitolio Caballero Hace más de dos años Que aquí no nos pudimos sentar Y yo lo anhelaba tanto Esto siempre estaba viendo Policía No Vamos a ver el sentaje O sea que Te parabas ahí A tirar de una foto Te mirabas mal Entonces Pero Nada En fin Quiero responder ahora Una pregunta Ustedes Me hacen mucho Que es Alita ¿Cuáles son las aspiraciones De los jóvenes cubanos? Esto lo quiero responder Primeramente Presentándome Para los nuevos En el canal Bueno A lo mejor Viejos Que no sepan esto Yo soy Alita Más conocida En redes sociales Como Alitas World Quiero primero Presentarme Porque sé Que a lo mejor No todos me conocen Y bueno Para los nuevos Y los viejos Que no sepan esto Yo soy Alita Más conocida En redes sociales Como Alitas World Tengo 19 años Este año Cumplo 20 Y estudio y trabajo Al mismo tiempo Trabajo en redes sociales Y estudio Una carrera universitaria Entonces Para responder Esta pregunta Quiero hablar Como de cuatro grupos De jóvenes cubanos El grupo de jóvenes cubanos Que sería El primero Que está esperando Graduarse Para irse de Cuba El que está Esperando graduarse Pero no quiere irse de Cuba El que está trabajando Para reunir Y no irse de Cuba Y el que está trabajando No está estudiando Pero no quiere irse de Cuba Entonces yo le hice Una pregunta Bien simple A tres jóvenes cubanos Que ustedes van a escuchar La voz Por temas de privacidad De su rostro Y todas estas cosas Que la pregunta Era sencilla ¿Cómo te ves De aquí a cinco años? Esto pudiera ser En Cuba O no en Cuba Esta veraco En general Y aquí van las respuestas Yo espero que a ustedes Les guste Porque están interesándose Sus respuestas Si me veo en cinco años En Cuba Bueno Realmente no Es la voluntad de Dios Lo que Dios quiere hacer Pero bueno Realmente no No me veo De aquí a cinco años En Cuba Tengo muchos planes Futuros Y no son Necesariamente aquí Y bueno Si he pensado en irme Creo que todos hemos pensado En irnos en algún momento De hecho Creo que todos los días Lo pensamos A ver Yo De aquí a Entre cinco años Me veo con mi carrera Terminada Terminando mi carrera Y ahora estoy cursando Mis estudios Entonces Me veo trabajando Si tal vez quisiera Trabajar fuera de Cuba Porque pienso Que tendría mejores oportunidades Que aquí Tengo esperanza De que no sea así No sé Porque uno siempre Quiere quedarse en su país Pero bueno Es lo que pienso Bueno De aquí a cinco años Me veo graduada Y ejerciendo mi carrera En otro país En otro país Chicos El video ya se está acabando Aunque todavía no Pero quiero ponerles aquí Unos clips Que grabé Para que ustedes vean Todo lo que se fumó Y para poder Llegar a La Habana Y grabarles Este video Ay Dios mío ¿Qué pasó? ¿Se rompió entonces? No se rompió 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 Si la red No se rompió Caballero Te esperaste que se había Arrancado Estaba rompiendo No se rompió Oh my God Voy a ir No se rompió Caballero O cosa Caballero No se rompió La gente acabó, entonces de momento, ahora fuimos llegando para la parada de las caseras y después la hubo un beso, como llamándolo ¿no? y pues bueno, aquí estamos sentados dice el hombre que está aquí, va a tener que sigo parada, ahora vas ahí sentada, miren ay que locura, bueno chicos hasta aquí el vídeo del día de hoy, espero y les haya gustado mucho, espero que les toco los corazones que era una de las cosas que quería hacer y nada mi gente recuerden suscribirse es bien importante para mí, que te prendas a la campanita que se encuentran al lado del botón de suscribirte, un besito muy grande, bye!